Leí este poema de corte tierno, este también yo tierno, y en asturiano, ya os habéis dado cuenta del cambio, ¿no? Yo tierno también, pero tiene una pizca de humor. Me gustaría que tuviera aquí la musa que me inspiró, pero bueno, no está. Sí, era una chavala de Sison que facía sur, frente a la playa San Lorenzo. Y bueno, un día, después de hablar con ella, salió en este poema. Normalmente los poemas míos no lleven título, ninguno, este sí lleva título, titulase surferina en San Lorenzo, bien, bien sencillo. Y dice así, ¿verdad? ¡Qué guapatás! Empollerada enriba de eso, que ya me entablan sin tener maera, siendo nada más que plástico. ¡Da gusto, vete! Y es como si viaxares arreblagada enriba la burra, con aire soplándote el focicu, chiflándote en las oreilles. ¡A resguñándote los collores que te asomen a las tendieres! Asiéntate bien ese trase, apegado a sofranes y cadriles, a les héroes caeres y ñalves. ¡Cómo se arrecienden, pero debajo de él la barriga, le envenidlo, le espetines tieses, le escocielles y el carrastiello, donde se mantoxa que tienes espetado el bandullo! ¡Qué cara felicidad se te pon cuando abascha de golpe la ola y, per un estante mínimo, quedes engolada en el aire sin collor, gabiota niegra señalando enriba la espuma. Y en tos, cuando sueño, que soy trase goma rodeando el tu cuerpo, azul inmensidad que metiéndose te per los huellos, te acaricia los obreceños, los vidalles, el piscuezo. Y justo cuando ayeron los míos llavios entre los tuyos, el chaplotón de una ola, fa en abrir los huellos y vuelvo a una realidad, donde mala pena esté a columbro, talazada a la cintura, per la raya cimblada del horizonte. ¡Muchas gracias!